Hola mis heces, os presento aquí a mi prima invisible Hola mis heces Y bienvenidos una semana más a mi canal Yo soy Sonia y ella es Carla Carla, con 24 horas en Instagram Y yo soy Sonia Barra Baja Revillaven Y a las dos nos podéis ver en una cuenta de Instagram llamada Onlis Onlis con dos n barra baja s También os lo dejamos por aquí Y hoy nos hemos ido de rebajas Pues que dice de rebajas ¿Y las bolsas? ¿Y las bolsas? ¿Qué bolsas? ¿Las bolsas? ¿Qué bolsas? ¿Qué dice? No sé ¡Ah! ¡Esta! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto se llama un día de compras de rebajas Bueno, total, que nos hemos tirado toda la tarde del viernes de compras En Alvinistas, un centro comercial de Barcelona Supongo que muchos ya sabéis cuál es Y si no, pues venís y lo visitáis Bueno chicos, pues vamos a empezar enseñando un poquito lo que hemos comprado Así iremos un poco ligeras porque hay mucha, mucha cosa Si te interesa y quieres ver lo que hemos comprado Te invito a quedarte y a suscribirte en nuestro canal Bueno, en mi canal Eso ¿Ya te has suscrito? Gracias ¡Dentro vídeo! Y como no, empezamos con Inditex Vamos a empezar por Vesca Que es de las... Explica qué es Inditex porque igual no lo saben Es que a mí la primera vez que me dijeron Inditex Le dije, ¿qué es eso? Yo nunca entraba a esa tienda Para quien no sepa qué es Inditex, ¿vale? Os dejo la información en la cajita Y empezamos por Vesca ¿Te parece? Sí ¿Sí? Pero es que nada, hay dos cositas solo Una es esta camisa Muy rosa, muy yo Así con un estampado rollo pañuelo Así en rosa, muy chulo No sé, muy fresquita para el verano La fiché en temporada, pero en valiente oro no me gasto Y esta vez me ha salido por 10 ¡Ay, no lo pone! Bueno, valía 19 Pero ahora me ha quedado por 9,99 Así que... ¡One point! Y después... Me he cogido estos pantalones También tenía ganas de unos así Pero no me atrevía Pero es que... He visto el precio y digo, venga, va, me animo Pues no sé lo que valían Se han quedado a 14,99 El precio me ha parecido bien, me ha gustado el color Y no me los he probado Me lo estaréis viendo por aquí Y la taparé a ella un poquito Pero bueno, no pasa nada Igual que la camisa La camisa tampoco me la he probado Le he cogido así... Son todos heces por si a alguien le interesa ¡Tu turno! ¿Qué te has comprado en Berska? Yo solo me he comprado una cosita en Berska Y ahora la estaba mirando y me he dado cuenta de que tiene la bragueta rompida ¿Rompida? Sí, déjame con mi vocabulario Vale Que son estos pantalones Vale Que valían 15... 16 euros 15,99 Y me han salido a 10 Ahí está Y son chulos A mí me gusta Te quedan muy bien De todo modo... Tengo que ir a cambiarlos Porque está la bragueta rota Pero no pasa nada Siempre coger el ticket Os pondré un clip aquí En este lado O sea, la meta fue yo De cómo le va quedando a ella la ropa ¿Vale? Cuidado, no le dejes a la cámara Que se mueve Ahora seguimos con el grupo Inditex Ahora nos vamos a... Pull&Bear ¡Ojo! En Pull&Bear yo me he ido con ropa de invierno Mira, no sé Me gustaba lo que... Me he comprado esta soldaderita Que me encanta También la fiché en temporada Pero como siempre Yo no compro a temporada Yo siempre voy a las rebajas Lo mismo que la camisa Valía 19 Y me ha... Y se ha quedado en 9,99 Muy chuli para invierno Me encantan los colules Después me he comprado este vestidito Es más para el retiempo Porque la tela es un poco gordita Pero me ha encantado el color No sé Me ha dado por los colores rojitos Naranjitas Este valía 12,99 Y se ha quedado en 9,99 10,99 10 euritos También es muy mono Es muy anchito Una... ¡Uh! Me he hecho pupa Y por último Una básica de tirantes negra De las de toda la vida Que valía 5,95 Que valía 5,95 Se ha quedado en 3,95 La rebaja no es mucha Con 99 Eso 3,99 La rebaja no es mucha Pero es que las básicas Que no las voy a... No las van a rebajar más Pues eso Y creo que me acabo de dar cuenta Que eso lo he comprado en Inditex Así que... Así que ahora pasamos a Stradivarius ¿Vale? Así es muy rápido todo Me he comprado esto también De manga larga Que me encanta el encaje O... Sí, encaje, ¿no? De la... Del escote Muy bonito Este rosa no me sienta muy bien Porque soy muy blanca Pero... Me tira, me gusta ¿Qué le vamos a hacer? Y valía... 5,99 Mentira, valía 12,99 Y se quedan 5,99 Bueno Por invierno O 3 de tiempo Está guay Esto es para Típicas noches de verano Verano así en la playa Que hace fresquito A ver Y... Uy, qué guapa Y por último En Stradivarius Este blazer Así estampado Súper bonito Súper fresquito Para estas noches Que hace un poquito de... Fresquito El airecito este Que corre por las noches Sí, eso El airecito Se me ha gustado mucho Y esta valía 19,99 Y se ha quedado En 15,99 Y nuevamente Todos son talleres Es como podéis ver Bueno Y yo De Inditexia No tengo nada No A mí me queda Lefty Del JD Me he comprado Que estaba en oferta Hacían dos camisetas Nike Por 35 euros Si no Cada camiseta Eran 20 O sea Me hubiese salido 40 Pues me han salido Por 35 Son anchitas ¿Eh? Esto Sí, es que me gustan Las camisetas anchas Y esta Muy básicas Pero Nike Muy chulas Y después En la misma tienda Para mi Cuñado Que es chiquitito Le he cogido esto Que la rebaja No la pone ahí Porque te la marcaban allí Pero estaba Son estas mini chancletas ¿Vale? Que estaban a 40 Y estaban a 35 Y yo las he comprado a 35 Son 5 euritos Bueno, algo salvo Pero son súper bonitas Son súper cuqui Lo malo es que solo le van a durar un verano Ya, bueno Luego para mis hijos Pues no le queda Bueno, que sigo con Lefty's ¿Vale? En Lefty's me he comprado esta chaqueta Así es un rollo para vientos Como no Ostras, que de leopardo De leopardo Rosa No sé Es que yo y el rollo Yo y el leopardo me pierde Bueno, esta valía ¿Cuánto valía? Esta valía ¿Dónde te has pillado esta? En Lefty's Valía 18 Joder, ya ves Y se queda por 9,99 Muy chulo Vale, después seguimos Mientras ella seguía su bola Ordenando sus cosas Vale, yo sigo Si es que he dejado esto Bueno, después Me he ido a la sección de las sudaderas Y he encontrado esta sudadera Rollo militar Con un verde así muy mono Lo que me gusta es la tela Es súper, 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 súper Me encanta Y nada, pues Entretiempo Para estar por casa Para lo que tú quieras Sí, talla S De Sonia No, de 11 euros Se ha quedado en 3,99 Súper bien Después Seguimos con más leopardo ¿Me vas a sacar un ojo? ¿Me vas a sacar un ojo? Pues esto es otro vestidito Parecido al naranja de antes Del Pull&Beat Pero De leopardo De leopardo Y como veis Tiene toquecitos Florescentes Tachuela Fosforita No le hagas ni caso Está Cholata Pues eso Muy fresquito También Pero lo voy a usar más en el entretiempo Más que nada por los colores Los colores así son Al ser un verde tan Tan apagado ¿No? En invierno puede quedar chulo Y este valía 14 euros Y se queda en 5 Si no, no me lo hubiera comprado Seguimos Otra sudadera Yo tal cual sale Un poco random todo Pero bueno Esta es una sudadera De estar rollo La tendencia de este año ¿No? Así De esteñía Pero es que esta Valía 14 Y se ha quedado en 3,99 Que no lo pone aquí Pero da igual Vamos Que valía 14 Y se ha quedado en 3,99 4 euros 10 euros de descuento Que mal Seguimos con Una Camiseta básica Es un poco grande Pero es que Valía 2 euros Ah no Valía 2,99 Y me queda en 1,99 Vamos Que me la han rebajado 1 euro Pero bueno Da igual Me gustaba Y me la he comprado No sé Bueno Nos hemos quedado sin batería Pero ya estamos aquí otra vez Tenemos más espectadores Ahora tenemos A Nere A mi hermana A Laura Y al pesado de su novio Oye Empezamos con lefties Me quedaban 3 cositas Vale Empezamos con Unos pantalones De rayas De rayas O de cuadros Nada que yo también Ya no sé ni lo que digo Bueno también tiene rayas Bueno De cuadros No sin gafas Estaba sin gafas antes Valían 14,50 Y se han quedado en 5 euros Uhhh Que no enfoca 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 Hijo Ay Calla Tienen que hablar esta gente Todo el rato Después otros pantalones Estos sí que son a rayas Negros Aquí el Sergi dice que son del año Cataplum Pero a mí me encantan Son muy cómodos Y arreglan El Sergi es el novio de la Laura El pesado Lo mismo Valían 14 Y se han quedado en 5,95 O sea 6 euritos Uy Ah no Son talla S Sí Son talla S Y por último Una camiseta De los pardos Con La maricona Una mariconera O riñonera Para la gente normal A juego No sé cuánto valía Pero a mí me ha costado 7 euros Es que no tiene etiqueta Y la camiseta Pues valía 6,50 Y aunque aquí no lo pone Me ha costado 1,99 O sea 2 euros No está mal A mí no No Y para finalizar Estas que me compré En Forever 21 No todo 21 Battles no Forever 21 2,1 Pobre animal Ha crecido un poco ¿Eh? ¿A que sí? Mira la cámara Hola Ya no es un bebé Yo sigo a mi rollo ¿Vale? Pues nada Me he comprado Este vestidito Así color Maquillaje También ya para el invierno Porque ahora no me voy a poner esto Porque es más gordo Que su puñetera madre Bueno aquí marca 9 euros Pero aparte tenía Un 30% de descuento También en la talla S Y viene con un botón De recambio Sí Data importante Todo es ese Y para finalizar Estas rebajas Un Alborno Trench Barra Blazer Barra Llamarlo como queráis Bata de ir por casa ¡Oh! Lo que ha dicho Es una bata de ir por casa No es una bata de ir por casa Que es así con tela Un camisera Un fresquito También es para los días Sacando un ojo al final ¡Calla! ¡Calla! ¡Ah! 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 Me sale sangre Va a morir Bueno No llores Total Que para noches de verano ¿Para ir por casa? Para ir por casa no Para noches de verano Para salir a la playa Para salir a tomar algo Para salir de fiesta Para salir Para salir Para salir Para salir ¿De fiesta? Claro Mira que mono De la habitación a la cocina Sí, es verdad Camisetes Y hasta aquí Las rebajas de hoy Una Para los que no sepan ¿Cuál es el periodo de rebajas? Es ahora Va por ti Si estás viendo el vídeo Sí, sí Por ti Empiezan El 1 de julio Terminan el 31 de agosto Dos meses No dos semanas ¿Vale? Vale Que te meto Pin, pin Placa, placa Capiseta Sí, algo así Ya Ahora sí que sí Hasta aquí El final del vídeo Espero que os haya gustado Nuestras compras Os podéis leer Todo lo que queráis A mí me gusta A mí me he comprado A ellos no Pero a mí me da igual Lo voy a poner yo No se lo van a poner ellos Y si os ha gustado algo Aprovechar y correr ya Porque creo que Esto va a durar muy poco En las tiendas Que no corra bola Pues eso Traducido aquí, eh Pues acaso Pues bueno Dejar un buen Like Y Suscribir Al Canal De Oli Es Taron, taron Dice la Sonia ¿Cómo hemos dejado esto? Parece que nos hayamos fumado algo Porque estamos de un tonto Leonera Ahora entiendo Cuando Los que graban vídeo Normalmente Dicen que está Todo hecho una mierda Pero es que es verdad Enseguida se llena esto de mierda Ya verás Ya veréis Este es el panorama Que hay en el suelo de mi habitación Y ahí tenemos a Nerea Tirar el sofá Camiseta, camiseta Y ahí tenemos a estos dos Esas Laura Y estos he pesado de su novio Y por ahí el gato Y la herida del gato De la Carla Estoy en celo Lol No les hagáis mi puto caso Están todos locos Si tú Bueno, si yo un poco de pelos de loca Es que tengo que decir Que me he bañado Y no me he peinado Hola Esta no es mi cama Que está deshecha también No he hecho la cama hoy Para que nadie le interesa Pero yo lo digo Y ahora Vale así Adiós Valeo Gracias por ver el video